¿Qué te parece si iniciamos el día de hoy hablando de Gaza? Precisamente la situación que se encuentran los niños, porque en la última actualización también UNICEF se ha pronunciado acerca de una desnutrición, de una situación muy compleja que se está viviendo en el enclave palestino. Estas son las últimas imágenes que tenemos, ustedes lo pueden ver en pantalla, incluso la ayuda humanitaria que está llegando a la playa del mar Mediterráneo, ya sabemos que la franja de Gaza se ha pegado al mar Mediterráneo, también tiene la frontera con Egipto, por el cruce de Kerem Shalom, por donde también estaba llegando ayuda humanitaria, mira, de esta forma también los jordanos están comenzando a lanzar paquetes desde el aire, Paola, con utensilios, con necesidades básicas, por ejemplo, como alimentos, medicamentos, todo lo que se necesita en estos momentos pues en la golpeada Gaza, luego también de estos cuatro meses de guerra entre el grupo terrorista Jamás e Israel, y eso hay que demarcarlo, y hay que recordar también lo del pasado 7 de octubre, luego de lo que pasó, de emoción terrorista de grupo Jamás, hay unos kibbutz, Niroz, Farsaba y otros más donde fueron masacrados y también tomados como rehenes. Y aquí quiero dar una actualización, mientras aprovechamos estas imágenes, sobre este último intento de cese al fuego también, Paola. Hablábamos ayer de 40 días, de la posibilidad, porque es un escenario, es una posibilidad que se está dando eso también con mediación de Qatar y Egipto, hay que tenerlo en cuenta, pero hay brechas todavía por saldar. ¿A qué me refiero? A que, bueno, Jamás e Israel estaban tratando de llegar a un acuerdo de un intercambio, un canje, entre 40 rehenes captados, secuestrados el pasado 7 de octubre, y 400 presos palestinos de las cárceles israelíes. Recordemos también, pues, que el último cese al fuego que ocurrió a fines de noviembre, se logró la liberación de más de 100 rehenes, y ahora, lo que se sabe, porque hay información muy escasa al respecto, incluso de la salud, del estado de salud de los rehenes israelíes, pues, es que si se encuentran con vida, o no, entonces hay mucha expectativa de que se pueda concretar esto, y mientras tanto, esto es lo que viene ocurriendo aquí. Una situación dramática.